Este fin de semana iniciarán las series de los playoffs de la liga de softball Oaxaca, tanto en la primera como en la segunda fuerza en los distintos campos de la liga. En la primera fuerza, Diamonds enfrentará a Queens, el primer partido lo jugarán el sábado a las 14 horas en el campo discotel, el segundo de la serie será el domingo a las 14 horas en el mismo campo. En el otro partido chocarán Willcats en contra de Atlanta, el primero de la serie es el sábado a las 14 horas y el segundo el domingo a las 16 horas en la academia. En la segunda fuerza, Panteras de discotel se medirá contra Willcats, el primero es el sábado a las 14 horas y el segundo el domingo a las 16 horas, todo en el campo del Rosario. En el último villana se enfrentará a Felinas de Cimatlán a las 14 horas, el sábado y el domingo, el segundo a las 16 en el campo de Cimatlán. Para MBM Deportes, Jair Toledo.